...estremecedores, ¿no? Es decir, ellos habían tenido que afrontar una situación muy difícil en unas circunstancias y condiciones muy complejas, habían estado cumpliendo con su obligación y con su deber, lo habían hecho, y lo dije públicamente, de manera ejemplar, porque realmente no era nada fácil lo que estaban haciendo, nada fácil, y pude comprobar, porque no pude ver, personalmente, pues pude ver lesiones, ¿no? Pude ver dedos rotos, pude ver alguna fractura de pierna, pude ver, pude ver un chaleco antibalas rajado de extremo a extremo, y esto evidentemente con una uña no se puede hacer, esto hay que utilizar un objeto punzante, ¿no?, para hacerlo. Me explicaron incluso, pues, cosas que vivieron que yo no conocía, ¿no? Uno me explicó, una gente me explicó que le había caído en la trampa del faidi, me pregunté qué es esto, ¿no? Y es bueno, pues, de verter detergente en la entrada de algunos colegios para que cuando los policías entraran, patinaran, caieran al suelo y luego les pateaban en la cabeza, ¿no? Esto es lo que me explicaban, me explicaban ellos, ¿no? Estos son testimonios, vamos a ver, forma parte de la normalidad más absoluta que la declaración del testigo pueda no gustar, pueda contradecir frontalmente la tesis que cada uno quiere suscribir, pero lo que yo les pido, por favor, a todos los que están hoy aquí en esta sala es que eviten las muestras de aprobación o desaprobación, no es una norma de cortesía, es un imperativo legal, lo dice expresamente la ley de enjuiciamiento criminal, que además hace responsable al presidente de que eso no va a pasar. Así que, por favor, insisto, dentro de la normalidad de lo que es una visión que evidentemente no tiene por qué ser compartida por los que están en la sala o por todos los que están en la sala, por favor, eviten esos murmullos de aprobación, incluso las sonrisas irónicas. Continúen, por favor. Gracias, señoría. Yo estoy explicando mi vivencia, ¿no? Cada uno tiene la suya y la oportunidad de hablar con estas personas, ellos me trasladaron esta información y es la que yo estoy trasladando. No puedo hacer otra cosa que decir la verdad de lo que yo he vivido, ¿no? Y pues esto, la utilización de artes marciales para golpear también en la duca, todo esto, bueno, es lo que a mí me trasladaron, es lo que yo percibí y de esa manera lo explico y lo traslado aquí a la sala.